Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos activar las notificaciones de Gmail. Así es, para todos aquellos que su móvil no les está notificando al momento de recibir algún correo, pues los invito a ver este video hasta el final, ya que aquí les mostraré cómo hacerlo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero voy a comenzar por demostrarles que efectivamente, pues no estoy recibiendo ningún tipo de notificaciones en mi móvil, ¿ok? Y para eso, pues obviamente me voy a enviar un correo desde una computadora de otra cuenta de correo para así, pues, hacerlo más real, ¿ok? En este caso, este es mi correo, este es el de Iván LG, ese es el correo el cual tengo en el móvil y abajo, pues básicamente es el asunto del correíto, ¿ok? Vamos a seleccionar enviar. Bueno, ya que estamos acá, entonces ahora vamos a esperar a ver si recibimos la notificación de ese correo nuevo, ¿vale? Y en automático ahorita yo les voy a mostrar que, pues, cómo le vamos a hacer para que podamos recibir estas notificaciones, ¿bien? Vamos a esperar por lo menos uno o dos minutos para comprobarles que no estoy recibiendo los correos. Bien, como se dieron cuenta, en automático no recibí ningún correo, entonces ahora vamos a realizar la configuración para que así se muestren las notificaciones de lo que es los correos nuevos de Gmail, ¿vale? Y para eso, pues, vamos a ir a lo que es el apartado de ajustes o configuración de Android, ¿ok? En este caso estoy haciendo el proceso en un Xiaomi y tiene el sistema operativo HyperOS, ¿ok? Entonces, para que ustedes, pues, obviamente pueden llegar a ser que varíen un poco las opciones que les voy a mostrar más adelante, pero si es Xiaomi, si es un poco, entonces no van a tener ningún problema, ¿ok? Las opciones aparecerán tal cual lo muestro en este video, pero para las demás marcas no hay ningún problema. Igual, pueden realizar el proceso sin ningún detalle, obviamente tendrán que ubicar las opciones que yo les indico, pero desde su móvil, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar configuración y en automático vamos a entrar a este apartado. Aquí nos vamos a dirigir a lo que es notificaciones y barra de estado. Seleccionamos aquí, ya que llegamos acá, en automático aquí vamos a ver que se encuentran notificaciones de aplicaciones. Vamos a seleccionar esta aplicación. Bien, y como se darán cuenta aquí, pues, básicamente todas las aplicaciones que tengan activado el check van a poder recibir notificaciones en la parte superior, pero también, como verán, el Gmail tiene desactivado lo que es este switch, ¿ok? Entonces, vamos a activarlo para que así podamos recibir este tipo de notificaciones y ahora sí, vamos a esperar un poquito para ver si lo que es nos llega esta notificación que acabamos de enviar, ¿ok? Ok, al parecer ya no va a recibir el correo anterior, o sea, no va a notificarlo. Vamos a tener que crear un nuevo correo. Ah, ahora sí, vamos a ponerle... Le voy a poner prueba 1, ¿ok? No hace igual y se den cuenta que efectivamente estemos recibiendo la notificación. Bien, hasta aquí ya acabo de enviar otro correo. Dice prueba 1, ¿ok? Vamos a esperar a ver si lo sincroniza o nos muestra la notificación del correo recibido. Vamos a esperar. Ahí está. Como se dieron cuenta, nos notificó, de hecho, los dos correos, el de Apps Contigo, que fue el primero que mandé, y en la parte de arriba nos notifica el de prueba 1 que acabo de mandar, ¿vale? Pues bueno, chicos, como se dieron cuenta, con esto resolveríamos el problema de por qué no nos llegan las notificaciones de Gmail. Y así, pues prácticamente también podremos configurar cualquier otras aplicaciones que no estemos recibiendo y que con esto podríamos resolverlo, ¿vale? Pues bueno, chicos, los espero en mi próximo video y también los invito a darle like a este video, así como los que están apareciendo en la pantallita que pueden ser útiles, ¿ok? También, igual, si alguien tiene alguna duda con respecto a este tema, déjenmelo en los comentarios y con gusto lo apoyaré. Y los espero en el próximo video. Bye, bye.